Nancy tiene una heladería en Quilmes, decidió dejar el auto estacionado frente a su local, pero se olvidó de cerrar la puerta y lo que sucedió es que la robaron. Y vos vas a decir, pero eso pasa siempre. No, esto tiene un condimento especial, mirá el video. Ahí está la camioneta de Nancy, ahí está el hombre que le va a robar y ahí está el nene de 7 años que acompañaba a este hombre. Ahí está, entra, está saliendo, vos fijate, sale con las cosas, la cartera del nene. Ahí está el nene de 7 años, el padre de 28 que se va con las cosas, el nene haciéndole de campana. 7 años, 7 años. No, mirá esta imagen. Nancy se da cuenta, habla con la... llama rápido a la policía, a tres cuadras lo encuentran, a este hombre lo atrapan, lo tiran boca abajo, lo esposan. ¿Y quién estaba mirando esa imagen? El nene. El nene de 7 años. Vamos a verlo de nuevo, fijate, estaba con el nene, ahí va, se da cuenta que el auto tiene la cartera adentro, mira, lo abre. Salió a robar con su hijo de 7 años. Agarra, ahí al costadito está el nene, entra, ahí sale, agarró la cartera de Nancy Fíjense, el nene estaba ahí atrás del árbol haciendo de campana y le dice salgamos ahora Y se va corriendo el nene y después va corriendo el padre de 28 años Y la imagen es muy dura, esta imagen es tremenda Bien por Nancy que tiene, recuperó sus pertenencias, sus cosas, se atrapó al ladrón Pero a mí me parte el corazón, ese nene de 7 años, esa imagen no se la borra más Esa imagen lo tendrá, digo, ¿qué piensa de su padre? ¿Sigue siendo un ídolo? Porque los padres son nuestros ídolos Le está enseñando a robar Le está enseñando a robar porque lo primero que le dice es hacer de campana atrás del árbol y después avísame Y si no pasa nada dice ahora salimos corriendo Es tremendo Es algo peor Un nene que debe de estar en el colegio Claro, los niños aprenden, como bien mencionás, y para ellos es normal Entonces, ¿qué va a hacer ese niño cuando sea adolescente, cuando sea adulto? Porque es robar para él, va a ser normal porque su padre robaba Sí, y lo que va a ser normal también, porque la causa termina siendo hurto Lo que va a ser normal es que el padre mañana o pasado ya está afuera Y lo más probable es que vuelva a robar ¿Pero qué se hace con este menor? ¿Cómo se modifica eso? ¿Son generaciones perdidas? Lo que habría que hacer con este menor en realidad es que se ponga un asesor de menores Y ver si el lugar en el que está viviendo con este padre es el lugar indicado para su crecimiento Porque casi el indicate, alabar es que se ponga un asesor de menores